Y hoy vamos a hacer fuera de la caja Open Microphone A ver cuando talento nos encontramos Vamos a descubrir talento ¡Eh caballero! ¡Vamos! ¡Arreting! ¡Ay que bueno! Volvemos a ver Soy Cesarito Medrano Nader Apoteos y con usted Que será alonado por un tren Se la come papo El aplauso en sus casas No lo soy Un momento, un momento El aplauso en sus casas No lo soy Ya Ya Hola Acércate No tanto, no tanto Aléjate No, no, no Buenas noches Soy Cesarito Medrano Nader Papo Estoy aquí para hacerles una petición Quiero que se preparen para este encuentro Señorita, señora Si su marido no responde No lo llame más Hay aquí el nuevo estimulante sexual Papo Para que te la coma Entonces este prototipo de megáfono Tiene varias versiones De voz en off Del show de mediodía Tranquilo, Iván Tranquilo Tranquilo Es una versión de policía Llamando a los otros patrulleros Porque hay una emergencia Presión, presión Están aquí Voy a sacar un par de pulgas Es una cámara high definition Ahí está Por favor, enfoca Enfoca aquí Bueno, vamos a darle yo sin miedo Baby, baby, baby All right Baby, baby, baby All right Pídete un Uber por allá Pídete Por donde me tengo aquí Vengan los muchachos Ya no están los viejitos Vengan los muchachos Vengan los muchachos un castillo si mira yo voy a ser el villano como quien dice el guasón esta es la doncella suelta a la malvada villanazo aparte de ella no no jeffrey no tú no va para eso siguen su música no es que el espectáculo de campaña Estamos en campaña porque hay almas que salvar Recibí una herencia, una herencia de parte de mi padre Mi padre fue hijo bastardo de Fernando Velaúndeterri De Perú Recibí una herencia de nada más y nada menos de 119 millones de soles peruanos Equivalente a unos 71 mil dólares, muy mucho He invertido en 18 vallas ciclónicas de Demente Cristina Vallas 520 mil flyers como estos flyers Las encuestas no se hacen esperar Nos colocó en un tamaño considerable, mire, un crecimiento de 24.007 Bueno, aquí tenemos unos chubascos Chubascos, dispersos Esa no es, esa es la otra Colega, colega, colega De ganar esta diputación Perdón A la República Dominicana Porque tiene falencias Como la mayoría de los proyectos de ley Wow, esta gente sí habla Wow, wow, wow Wow, wow Termina no pareciéndose a la República Dominicana A los proyectos de ley De hecho, Pinsman no está siendo aplicada Ese plan de salud mental Del cual hablábamos De 2022 Establece una cantidad No me vas a intimidar Chica Esa fue la opinión de todos ellos Entonces hoy nos comprendemos cada día Y hasta aquí El Open Mind Fuera de la caja Yo soy Cesarito Medrano Nader Se rompió El rating Apoteosis Más información Más información Más información